Así como ustedes lo ven en el título, la ONU Mujeres dice que no se puede usar el término mujer y femenino porque esos términos excluyen. Vamos a ver esto en una perspectiva mucho más profunda. ¿Qué significa esto? Y lo primero que hay que decir, esto va en torno a una descristianización del mundo. Porque Dios los creó hombre y mujer y el demonio odia toda distinción. ¿Pero cómo es eso? Este es el programa ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, antes que nada hay que decir que este es un tema complicado para la plataforma en la cual estamos. Ustedes me entenderán un poco y hay ciertos términos que usarlos en este vídeo puede ser complicado. Así que ustedes me perdonarán que use supuestos o deje palabras iniciadas para poder que no tengamos ningún problema aquí en esta plataforma o en cualquier otra donde se suba este vídeo. La noticia es de Info Católica del 30 de agosto del día de ayer y tiene el siguiente título. ONO Mujeres propone que se deje de usar la palabra mujer y femenino ¿Cierto? La noticia entonces nos va a hablar acerca de eso. Es muy extensa. Yo voy a referir solo una parte. Pero quisiera iniciar diciéndoles que para tratar este tema necesitamos primero la bendición del Padre Pío. Y ustedes saben que la podemos conseguir a través del me gusta. Y adicionalmente la Santa Misa de este mes de agosto ya fue celebrada. Fue celebrada el domingo pasado pero tenemos la misa del mes de septiembre. El último del último domingo del mes de septiembre es la misa por todos los que se inscriben en el link para la Santa Misa. Sin embargo en este mes que va a iniciar ya mañana es decir el mes de septiembre. El mes que podríamos decir es el mes del Padre Pío. Vamos a tener una sorpresa para todos los hijos protegidos del Padre Pío. Cada uno de los domingos ustedes van a tener una gracia muy grande. Así que a los que aún no son parte del grupo de los hijos protegidos pues únense porque van a tener un regalo muy especial. Muy muy especial que mañana lo vamos a ver. Vamos entonces a ponernos en la lectura de la noticia y ver un poco más profundo qué significa. Cierto no es sólo lo que está dicho aquí sino que va más allá. Ya esto es malo pero porque ellos lo dicen la razón es mucho más profunda. Recordemos recordemos que el Padre Pío decía que él quería llevar a todos al cielo. Cierto él quería que todos fuesen católicos que todos estuviesen unidos a Cristo. Esa es nuestra misión que es restaurar todas las cosas en Cristo. Ustedes usted que me escucha está restaurando todas las cosas en Cristo. Cuando nos ayuda compartiendo estos vídeos, comentándolos, dándole me gusta. También cuando se une al grupo de los hijos protegidos de una manera muy especial. Pero cada una de esas acciones hacen que este apostolado sea posible y nos ayudan a restaurar todas las cosas en Cristo. El demonio quiere lo contrario a lo que el Padre Pío quería. Y es que todas las cosas se alejen de Cristo. Cierto que llegue el reino del demonio. Y una de las cosas que el demonio odia es la creación tal como Dios la hizo. Él mismo se odia por ser criatura de Dios. El demonio tiene algo de bueno. Él es criatura de Dios. La obra del demonio solo estaría completada si él lograse destruir todas las cosas que llegan hasta Dios. Es decir, hasta la Santísima Virgen. Él sabe que no puede destruir a Dios. Pero destruir toda la creación hasta llegar a la Virgen que es el pináculo de la creación. Y aún después de haber destruido todo, él tendría que destruirse a sí mismo. Porque si todo estuviese destruido, aún habría algo que le da gloria a Dios. Y es la propia existencia del demonio. Por eso el demonio odia todo lo que Dios creó de la forma en la que Dios lo creó. Entonces, él odia la distinción que hay entre el hombre y la mujer. Como dice el Génesis, hombre y mujer los creó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, el demonio nos odia no solamente porque somos hijos de Dios. Sino por el mero hecho de ser criaturas y la forma en la que somos criaturas de Dios. Esa distinción que hay entre el hombre y la mujer, el demonio la odia. Y es por esto que vamos a poder entender esta noticia. Es decir, ¿para qué y qué necesidad tiene esta organización para decir que no existe hombre ni femenino, hombre ni mujer? Y que no hay que usar mujer y femenino. Pues porque debajo de esas leyes, que no son solo políticas sociales, está lo que acabo de decir sobre el demonio. A buen entendedor, pocas palabras. Dice la noticia. Según los materiales educativos publicados por esta organización en su rama, digamos, de mujeres, entre las palabras tabú se encuentra mujer y femenino. Lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que esta organización ONU Mujeres lleva la palabra mujer en su nombre. El artículo afirma que, abro comillas, las diversas identidades de género siempre han existido en todas las culturas, cierro comillas. Y el uso de las palabras como masculino o femenino excluye a las personas no binarias o intersexuales que no entran en estas categorías. Es decir, cualquier persona que se crea con, entre mil comillas, otro género, otra identidad, otra expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto. Ellos dicen que no se pueden casillar a las personas en hombres y mujeres. Luego dicen, abro comillas, una organización no puede afirmar que defiende a las mujeres si no puede definir lo que es una mujer. Perdón, esto ya no es la ONU Mujeres, sino que es Lauren Adams, directora jurídica del Frente de Liberación de la Mujer. Aquí llega una cosa curiosa. Esta señora Lauren y otras personas que son de organizaciones feministas, o sea, nada que ver con la verdadera expresión de la mujer católica. Sin embargo, son organizaciones de mujeres que defienden pseudoderechos a las mujeres, es decir, también están equivocadas. Sin embargo, ellas no pueden admitir este paso de la ONU Mujeres que va más allá. No hay hombre, no hay mujer. Cierto. Entonces, son personas. Cierto. Las personas, dicen ellos, no tienen que especificarse entre hombres y mujeres. ¿Cómo llegamos allí? Una de las grandes ideólogas de todas estas corrientes feministas es Judith Butler. Y Judith Butler, en sus primeros libros, ella empieza diciendo que la mujer tiene que ser liberada, ¿cierto? La mujer ha estado oprimida, ella tiene que ser liberada. Luego, ella empieza a avanzar en la idea de que la mujer tendría que estar por encima del hombre. Entonces, es una lucha ya no por una igualdad, sino por una superación de la mujer al hombre, ¿no? Como que la mujer tiene que pasar a ser la que domina. Entonces, eso llega hasta una cierta época. Ahora, Judith Butler nos dice, en realidad no se trata de eso. Las mujeres no tienen por qué estar por encima de los hombres, así como los hombres no tienen por qué estar por encima de las mujeres, sino que no existe hombre ni mujer. ¿Cierto? Somos seres, somos seres sintientes, se podría decir, o sea, simplemente ni siquiera se puede decir que sean personas, simplemente seres en medio de este cosmos, polvo cósmico, dicen ellos, y no tenemos por qué encasillarnos en hombre ni mujer, ¿no? Entonces, no importa mi cuerpo que sea, yo puedo ser cualquier otra cosa, ¿no? Inclusive, esto llega hasta el punto en el que yo puedo haber nacido hombre, sentirme hombre, comportarme como hombre, gustarme las mujeres, y sin embargo, decirme, decir que yo quiero que me consideren, digamos, en un documento legal, mujer. Aunque yo no tenga nada de mujer, ¿no? Ni mi comportamiento, ni porque mismo me gustan las mujeres, soy un hombre, me gusta ser hombre, me comporto como un hombre, sin embargo, quiero que aparezca en un documento como mujer. O sea, nada exterior revela que me sienta mujer, sin embargo, el documento puede ser mujer. ¿Por qué? Porque en últimas no existe ni hombre ni mujer. Esos son simplemente etiquetas, ellos dicen, son etiquetas, ¿cierto? Entonces, una familia, un hombre, una mujer que están casados y tienen hijos, eso no hace que el hombre sea padre y la mujer sea madre, sino que cualquiera de los dos puede ser padre, puede ser madre, o inclusive, ambos pueden ser madres, ambos pueden ser padres, o no encasillarse en esas palabras, sino que pueden ser considerarse, no sé, iguales a sus hijos, tratarlos como sus compañeros en la vida, o cualquier cosa. Es decir, no hay etiquetas, no hay identidad, no hay nombres para las cosas. Esto es completamente contrario a lo que nosotros como católicos profesamos. Esto es una entidad universal, hay que decirlo, es la Organización de Naciones Unidas en su parte de mujeres. Y lo que ellos nos están diciendo es, queremos un mundo en el que no haya hombre ni mujer, queremos un mundo en el que las distinciones, en que lo que Dios creó no exista más. Queremos construir un mundo diferente a lo que Dios hizo. Y queremos hacerlo, ya no imagen y semejanza de Dios, queremos hacerlo imagen y semejanza de lo que está abajo, de aquello que pierde tu identidad, de aquello que se odia a sí mismo. ¿Y quién es el que se odia a sí mismo porque su mera existencia le da gloria a Dios? Ustedes ven pues hasta el punto en el que estamos llegando. El Padre Pío le tocó una situación en la cual el mundo estaba cambiando. Por eso él quiso empezar esa restauración de todas las cosas en Cristo, como San Pío X era el lema de San Pío X. Y el Padre Pío quiso hacer como un eco y empezar a restaurar a las almas para Cristo, llevar a todas las personas a Cristo, la misma sociedad. Esa labor nosotros en el Padre Pío, aquí en el Bajo el Auxilio del Padre Pío, en este canal, la continuamos. Y la continuamos con usted, sí, usted que está escuchando. Usted puede ser parte de un grupo que está conformado por hijos espirituales, más este grupo se llama Hijos Protegidos del Padre Pío. Estos Hijos Protegidos del Padre Pío tienen muchas gracias, gracias abundantísimas. La primera gracia que reciben es la Santa Misa mes a mes por sus intenciones. Luego, la Vigilia del Oratorio Nuestra Señora de Inmaculada Concepción es por ustedes. Allí están sus intenciones, allí están ustedes, allí están sus familiares, allí está la salvación de sus almas puesta en oración ante Nuestra Señora. Luego tienen una capellana, una capellana que es la hermana Tatiana León Urbano, una hermana concepcionista. Y ella va a estar rezando por sus intenciones, todas sus intenciones, todas sus intenciones, absolutamente todas. Sin embargo, hay unas intenciones particulares, más esas son para todas las personas que llamen, ahorita les voy a hablar un poco de eso. Pero para aquellos que son Hijos Protegidos del Padre Pío, son absolutamente todas sus intenciones, están allí con esta capellana. Después, tienen la posibilidad de escribir una carta que va a ser llevada al Santuario San Giovanni Rotondo a los pies del Padre Pío. Todos los que son Hijos Protegidos nos pueden mandar esas cartas, los que están en ese ramillete espiritual pueden poner esa carta y esa carta va a ser llevada al Santuario San Giovanni Rotondo. Nos pueden mandar por cualquiera de los medios que tenemos, el correo electrónico o los WhatsApp que ahorita les voy a hablar. Y el último regalo o digamos esa acción que ustedes hacen es que ustedes puedan apadrinar a un joven y ese joven que ustedes apadrina, pues no solo va a estar rezando por ustedes, sino que va a ser formado en la fe católica. De esa manera ayudamos a que todas las cosas sean restauradas para nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia de ser Hijo Protegido del Padre Pío llega hasta el punto en el que, digamos, por esa generosidad que ustedes muestran, nosotros podemos ofrecerles a todos, es decir, los Hijos Protegidos del Padre Pío ofrecen a todas las personas que hacen parte de este canal un regalo muy especial. Ese regalo, además de que pueden inscribirse para la Santa Misa, es que van a poder participar no solamente de la misa, sino de las oraciones de la capellana. Recuerden que la capellana está rezando por las intenciones de los Hijos Protegidos del Padre Pío. Todas las intenciones, absolutamente todas. Pero mes a mes los Hijos Protegidos del Padre Pío permiten que la capellana incluya otras intenciones que son de todos aquellos que llaman por WhatsApp, si están fuera de Colombia o directamente aquí en Colombia, a los números 304-568-2952 y al 320-812-0525 van a aparecer en pantalla. Y las intenciones de este mes de agosto que termina era por las personas que están enfermas. Si usted tiene alguna persona que está enferma, ustedes mismos, cualquier familiar, amigo conocido, pueden poner su nombre en las intenciones por las que va a rezar nuestra capellana. Recuerden que el horario de atención es el horario colombiano, que es de 8 de la mañana a 10 de la mañana y en la tarde desde las 18 horas hasta las 20 horas. O sea, 6 de la tarde a 10 de la noche. Yo les pido respetar mucho estos horarios para que también se pueda organizar bien Doña Adriana, que es la señora que se encarga de responderles y que muy amablemente no solo va a atender sus pedidos, sino que ella es la que le va a llevar a hacer esas intenciones a nuestra capellana que está en la ciudad de Ibagué, Colombia. Recuerden que ella es una concepcionista. Ahora bien, termina este mes de agosto, es decir, hoy termina esas intenciones y el mes que sigue, el mes de septiembre, el mes del Padre Pío, va a estar dedicado para otras intenciones. Ustedes pueden llamar a estos números y quienes ya hayan llamado pueden incluso escribir, pero quienes no hayan llamado, sí les pedimos llamar directamente. Y en el mes de septiembre vamos a tener a nuestra capellana con la misión de que rece por los hijos de todos aquellos que son devotos del Padre Pío, para que nuestro Señor los restaure, para que nuestro Señor los atraiga en la fe por su conversión, para que los ayude en todas sus labores. Entonces sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, todo, ellos van a estar allí en esas intenciones cuando ustedes los escriben para ello. Recuerden, el mes de septiembre va a ser por las intenciones, por las intenciones de todos ustedes, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, todos los que digamos estén a el cargo de ustedes y que ustedes quieran velar por sus almas. Entonces terminamos por los enfermos, ahora vamos hijos, nietos, sobrinos, especialmente los hijos, los que tienen hijos, especialmente en este mes de septiembre va a ser por ellos. ¿Por qué? Porque allí está mucho de restaurar todas las cosas en Cristo y es la misión del Padre Pío. 304-568-2952, 328-12-0525. Esta posibilidad se la abren los hijos protegidos. La hermana, nuestra capellana, Tatiana, la hermana Tatiana, reza por los hijos protegidos del Padre Pío, por todas las intenciones, pero abre el espacio para que los que son devotos del Padre Pío y aún no son hijos protegidos del Padre Pío o que por alguna razón no lo pueden ser, pues también pongan allí sus intenciones, sin embargo, pues obviamente limitadas y en este mes de septiembre solamente por los hijos, nietos, sobrinos de ustedes, los que nos escuchan. También yo agradezco mucho las oraciones que ustedes han hecho por mí y que continúan y además los mensajes de agradecimiento, perdón, de apoyo y de agradecimiento por el apostolado, pero también el apoyo que me han dado y esas palabras. Yo he estado leyendo todos los mensajes, especialmente por Telegram, que es un canal privilegiado y por allí van a haber muchos regalos de manera especial por Telegram. Así que los que aún no se unen en Telegram, únanse a Telegram. Agradezco sus oraciones. Ya estoy mucho más recuperado, gracias a Dios. Y ya esta semana espero pues tener los videos. Sobre todo mañana que iniciemos una campaña muy bonita y que para los hijos protegidos del Padre Pío en Cristo, únanse pues, usted puede unirse a nosotros porque todo tiene que ser de Cristo. Si los malos se unen, así como esta organización de la que hemos hablado hoy, y se unen todos a pesar de sus egoísmos, a pesar de sus propios intereses, si ellos se unen para destruir a la iglesia, para destruir la civilización cristiana, para servir a su amo y señor que está en el abismo, en lo profundo de los abismos, ¿cómo nosotros no nos vamos a unir para restaurar todo el Cristo? Unirnos a Dios para contrarrestar a esta gente que aunque tiene mucho poder sobre la tierra, la historia la hacen los justos. Si usted quiere unirse a nosotros, hará parte de sus justos, sobre los cuales gira la historia. Unas sepues a los hijos protegidos del Padre Pío. Que Nuestra Señora les bendiga en este mes de septiembre, que celebramos el santo nombre de María, la natividad de Nuestra Señora también, y adicionalmente, que el Padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Padre, del Padre y del Espíritu Santo, que se sea, se lo ha dado Jesús en María.